Entre la Comarcal 101 y la Nacional 122, una estrecha carretera secundaria, la 2003, atravesa varios pueblos, pequeños, como islas solitarias en mitad de un mar de campos de cultivo. Es la llamada comarca del Campo de Gómara, uno de los territorios agrarios más productivos de Soria. Conocida como el Granero Soriano, está ubicada al este de la provincia, entre las sierras de Picaideza y el río Duero. Unos 452 kilómetros cuadrados de extensión, donde la agricultura, el cultivo del cereal y el girasol, siguen siendo uno de los principales motores económicos, a pesar de los terribles efectos de la despoblación. Fue territorio fronterizo y disputado entre cristianos y musulmanes primero, y entre los reinos castellanos y aragoneses después. De la presencia de unos y otros han quedado restos defensivos sobre los campos, en forma de castillos o torreones de vigilancia. En la calma reflexiva de la carretera, el viajero se pregunta quién vive en estos caseríos, quién aguanta los fríos inviernos, qué hacen los más jóvenes para sobrevivir. Hace muchos años que no celebran un nacimiento. Los más viejos han huido a la gran ciudad, donde están arropados por sus hijos y por la cercanía de un hospital. Algunos regresan durante los festejos veraniegos, tal vez si están cerca los fines de semana. Han restaurado la casa de los abuelos como un laboratorio de la memoria y recuperado antiguos amigos. Otros no regresarán nunca. Muchos discursos se han derramado sobre la España despoblada o vaciada. Palabras de grandes responsables con promesas que casi nunca se cumplen. Carencias que aumentan día a día y que se pierden en el vacío de los que reclaman sin nadie que les escuche. El otoño ha dejado una alfombra de colores cobrizos, tierras en barbecho y algún agricultor que aún anda trajinando por las tierras con su tractor. Las sensaciones del viajero en cada viaje, antes de llegar a su próximo destino, siempre son las mismas. Incertidumbre. ¿Cómo recibirán a un extraño? ¿Qué se le habrá perdido por este pueblo donde nadie viene a visitarnos? Pensarán. La ya citada carretera 20-03 rompe los campos de girasoles y cereales y entra, como sin avisar, en el próximo destino del viajero. Pinilla del campo. A pocos metros de la llegada, la vía se quiebra como buscando una salida rápida, sin molestar. El recibimiento al visitante es un amplio espacio, se supone en la Plaza Mayor, donde se combinan varias casas típicas de la zona y alguna nave industrial. Este caserío se encuentra situado en el noroeste de la provincia de Soria, a 35 kilómetros de la capital. Pertenece a la comarca de los Campos de Gómara. Bañado por el río Arabiana, el municipio está encajonado entre un paraje conocido como la Dehesa y un sotobosque, a los cuales el viajero dedicará más tarde la atención que merecen. Es un núcleo de gran interés ornidológico, enmarcado en la zona especial de protección de aves altos de los Campos de Gómara, ocupando 116 hectáreas, destacando por la presencia de especies esteparias. Durante la Edad Media perteneció a la tierra de Soria, sesmo de frentes. En la división administrativa de la diócesis de Osma quedó incluido en el arciprestazgo de Gómara. Muchos han sido sus cambios de población a lo largo de la historia. Así, en el censo de pecheros de 1528, es decir, unidades familiares que pagaban impuestos, te contaban 32. Por supuesto, quedaban exentos de tributos los eclesiásticos, hidalgos y nobles. A la caída del antiguo régimen, la localidad se constituye en municipio constitucional, en la región de Castilla la Vieja, partido de Soria, que en el censo de 1842, contaba con 37 hogares y 150 vecinos. En su mejor momento, a comienzos del siglo XX, llegó a tener 180 habitantes. Sin embargo, a partir de los años 60 y 70, la población comenzó a disminuir, atraída por mejores proyectos de futuro en las grandes ciudades. En el año 2023, en Pinilla del Campo estaban censados tan solo 18 habitantes. Pensaba el viajero, antes de su llegada, cómo sería el recibimiento de sus vecinos. Y lo cierto es que la suerte, como casi siempre le sucede, justo es decirlo, una vez más, resultó favorable. El caso es que Ana Isabel Sanz, exalcaldesa del municipio, ya desde la llegada, se convirtió en la mejor anfitriona. No solo conoce todos los secretos del pueblo, sino que sabe acompañarlos con expertas explicaciones. Así que nada mejor que comenzar con lo más interesante de su patrimonio, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Un verdadero tesoro arquitectónico y cultural que merece la pena visitar. Está situada en el extremo del caserío, al pie de una pequeña loma, desde la que se domina todo el pueblo. Fue construida a finales del siglo XII o principios del XIII, si bien de esa época solo se ha conservado la caja de los muros y la pila botismal. El resto de la construcción fue reformado entre los siglos XVI y XVIII, momento en que se hizo la capilla mayor, la sacristía, la capilla del lado del Evangelio, el pórtico, el granero y las bóvedas de la nave. El acceso bajo una galería se realiza por una portada típica románica, abierta al mediodía. Compuesta por un arco de medio punto, protegido por lobelas decoradas con puntas de diamante. El suelo de la entrada es como un mosaico de piedras bien engranadas, formando una serie de hermosas figuras. Ya en el interior del templo hay que destacar el retablo del altar mayor dedicado a Nuestra Señora de la Asunción, data del siglo XVI y comienzo del XVII. Los autores fueron artistas muy reconocidos en la diócesis de aquella época, Pedro Cicarte padre como ensamblador y el pintor Bartolomé de Ávila. Este retablo fue restaurado en el año 2021 por la empresa Alvarium. No hace mucho tiempo se restauró el altar mayor. La verdad es que ha quedado de lo más elegante, de lo más bonito, atractivo. ¿Cómo se realizó? ¿Fue la diputación? ¿Quién fue? ¿Quién lo financió? Cuéntame un poco, Ana. Bueno, pues esto empezamos en el 2019, se empezó un poco a darle vueltas a la necesidad de restaurarlo. Surgió un mecenazgo privado. Aquí no ha habido subvención pública, es todo por mecenazgo privado. Entonces ya en el 2020 empezamos a restaurar, o sea, llevamos un proceso de restauración de la iglesia y con ello empezamos con el altar mayor. Entonces, bueno, porque quizá también era lo más representativo, quizá lo más, o sea, era un altar bastante bello de finales del 16, principios del 17. Lo teníamos además recogido el contrato del retablo, lo teníamos documentado, está en el archivo histórico provincial de Soria. Y bueno, pues entonces ahí empezamos con la restauración y a partir de ahí se siguió. Y luego también se cambió la iluminación del presbiterio para realzar un poco más. Teníamos una luz antes que no era la adecuada y entonces ahora se pusieron unos focos de muy buena calidad. Te pregunto, Ana, ¿esto de repercusión en el pueblo ha tenido, pues eso, un suficiente atractivo para que acude a gente a ver la iglesia y demás? Bueno, tampoco está. Porque ha aparecido en medio de comunicación, yo he visto en medio de comunicación. Sí, sí, bueno, tampoco la restauración tampoco está enfocada para turismo directamente, ¿no? Pero bueno, es un poco la contemplación, pasar de un retablo muy oscuro que apenas se apreciaba nada a las imágenes de ahora restauradas, pues es que se disfruta mucho más. Y bueno, ahí queda, ¿no? Para la posteridad. Yo creo que es nuestra labor de conservar, de restaurar. Yo creo que tenemos que, todo el legado que tenemos histórico, artístico, yo creo que hay que, mientras se puede, claro, sí, y recuperar... Además, has dicho que fue un mecenazgo, pero fue una persona anónima. Sí, es anónimo, el mecenazgo es anónimo, claro, sí, sí, sí. No quiere tener bumeridad. Otra de las restauraciones se realizó en una capilla, también de gran belleza, situada en un lateral del templo. La verdad es que tenéis un montón de joyas dentro de la iglesia de la Asunción, aquí en Pinilla del Campo. Vamos a ver esta bóveda que tenéis aquí, que representa, que significa, cómo ha sido descubierta, es como un fresco, ¿verdad? Cuéntame. Sí, bueno, pues esto comenzamos a restaurarlo el año pasado, empezamos con los altares y, bueno, pues seguido hicimos también, todas las restauradoras extrajeron todo lo que era la pintura mural que había desde el origen de la capilla, o sea, por eso de momento lo explicaremos en un panel en el lateral, pero hay un conjunto de estilos, no se ha eliminado ninguno para que todos se puedan apreciar. Tenemos una parte que justo es la arquería en gris, con yeso gris del siglo XVII y después hay varios estilos del XVIII, incluso una franja del XIX, con una imitación a mármoles en la base que es ya del XIX, pero se ha intentado dejar un poco todo para que nosotros apreciemos toda la trayectoria histórica de estas pinturas murales, que son muy sencillas, son populares, pero bueno, son las nuestras, entonces, bueno, ahí están y ya... Para que las quiera disfrutar. Sí, claro, sí, sí, sí. La Virgen del Aines, imagen medieval del siglo XIV, patrona de la localidad, ha sido trasladada desde la ermita del mismo nombre. La Virgen del Rosario en otro retablo. Debajo del coro, en el baptisterio, una pequeña sala donde tienen proyectado la instalación de un museo. Aunque ya se pueden contemplar dos tallas de gran valor, un Cristo crucificado y la pila bautismal. Estamos en lo que será en un futuro el Museo de la Iglesia. ¿Qué proyectos tenéis para el museo? Si traéis alguna cosa nueva, o son cosas que ya tenéis dentro de la Iglesia, ¿cómo va a ser el museo? ¿Cómo lo tenéis proyectado, o al menos imaginado? Bueno, pues la idea es que este espacio que ha sido baptisterio, y ahora digamos que todo lo que tenemos restos de esculturas que estaban en la sacristía y demás, y que queremos restaurar, pues ubicarlas aquí en plan un poco museo, ¿no? O sea, que estén bien colocadas, que estén ya restauradas y que las podamos disfrutar. Ah, pues disfrutad. Sí, sí, sí. Hemos hecho ahí un ejercicio porque tenéis guardado un par de elementos que son muy históricos. Sí. Son dos pilas del agua bendita, ¿no? Sí. Una es... Pues proceden de la ermita. Proceden de la ermita. Sí, sí, sí. Una es una antigua ara romana, que bueno, hay información de ella en el Museo Numantino y demás, y dedicada al dios Marte, que se utilizaba en la ermita, si la inviertes, se ve que es una pila de agua bendita. Y la otra también, pues es una pila antigua que proceden de la ermita. También tenemos algún resto de retablo que había en la ermita que queremos restaurar y queremos reubicar por aquí en este espacio, o sea, para dejar un poco, digamos, lo que tenemos, que tampoco es de un gran valor, pero que, bueno, sí que es valioso para nosotros, pues restaurarlo y poder disfrutarlo en un espacio donde podamos reunir todo. En lo que próximamente sea el museo, tenéis aquí, pues, un par de tallas añadido a un Cristo que, según me has comentado, tienen un gran valor. Bueno, sí, yo creo que, o sea, a mí son de las esculturas que tenemos unas de las que más me gustan, porque, bueno, son unas tallas del XVI, una escultura romanista muy interesante, que las hemos restaurado ya, y como ya las teníamos, pues hemos decidido ya ponerlas, y luego el Cristo, o sea, estas dos, San Juan y la Virgen, formaban parte de un calvario que no sabemos de dónde procedía, o sea, nos las hemos encontrado ya aquí, y el Cristo es diferente, el Cristo ya es posterior, pero bueno, también nos pareció muy bonito, lo restauramos, estaba muy deteriorado, yo creo que ya se ha sacado ya partido, porque hay una restauración, ha quedado muy bien, y bueno, pues llena un poco este espacio. Añadido a la pila bautismal, que también tiene una... Es románica, sí. Es una camina románica, y tiene una presencia fenomenal, vamos, me parece... Sí. Es de una talla increíble. También lo hemos restaurado, porque siempre, bueno, pues se va... Se va a retirar, sí. Y va habiendo incrustaciones, suciedades, o restos que hay que limpiar, y está recién restaurada. Además de las actividades religiosas, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción también acoge eventos culturales, como conciertos de música sacra, conferencias sobre arte religioso y exposiciones de arte. Estas iniciativas contribuyen a promover y difundir el patrimonio cultural y artístico de la zona. Uno de los ejemplos más significativos fue el concierto conmemorativo del quinto centenario de la Guerra de las Comunidades, donde se combina el relato de los hechos junto a la música, basada en composiciones recopiladas de códices y cancioneros españoles. Gentes que amáis Castilla, yo, Pedro Lasso de la Vega, asumo con honor y gran responsabilidad la presidencia de esta Santa Junta. Inicio de un camino que será tortuoso y lento hasta lograr erradicar el absolutismo real. La asumo sabiendo que solo han sido pocas las ciudades que se han levantado contra la arbitrariedad de este monarca intransigente y autoritario que deja morir de hambre al pueblo mientras busca llenarse de gloria en el país extranjero. ¿Es que no hay sensibilidad en otras ciudades ante los atropellos que los nobles y el rey cometen contra el pueblo llano? ¿Es que no ven que Castilla se hunde como un barco sin velas, con un soberano sin cultura castellana, ni amor a esta tierra y sin capacidad de gobierno? Así no conseguiremos erradicar las injusticias. No lograremos que se lleven a cabo las reformas necesarias para limitar el poder del rey y de los nobles y lograr que nuestros hijos tengan un futuro digno en vez de un presente incierto. ¡Gracias! 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 Después de tan interesante visita, es el momento de pasear por Pinilla del Campo. Un pueblo donde prácticamente no hay casas caídas. Las aires rehabilitadas y de nueva construcción, en todo caso, sin desentonar en un ambiente de tranquilidad y silencio. Algo así como un semicírculo en torno al cerro donde se eleva la iglesia. El viajero se detiene un momento en un jardín, muy apetecible, para descansar y protegerse de los rigores del calor. En este lugar, antaño estuvo la fragua. Después fue un descampado, ahora transformado en un espacio propicio para el descanso y la conversación. Algunos vecinos aprovechan el día festivo para pasear. Aunque alguno parecía algo incómodo con el forastero. Buenos días. Creo que esto es un paseito colectivo, donde nos acompaña alguien que está algo inquieto, porque a esto no le debe gustar mucho esto de que le estén hablando, ¿verdad? Oye, ¿sois de aquí del pueblo, de Pinilla? Bueno, mi padre es de Pinilla, pero nosotros venimos desde que nacimos, vaya. Fin de semana. Sí. Entonces, vamos a ver, estás con tus hijos, tenés casa aquí en el pueblo y vives en Zaragoza. Sí. Oye, qué bien. ¿Qué tiene el pueblo, que tiene Pinilla, Pinilla del campo, para decir, oye, os invitamos a venir? ¿Por qué? A mí me encanta venir, su tranquilidad, la gente, somos poquitos, pero... Y la gente es súper maja. En todas sus casas abiertas. La gente es muy maja, ¿verdad? La gente es muy maja. Sí. Muy amable. Oye, ¿me puedes decir cómo te llamas? Paula. Paula. A ver. Yo, Adrián. Adrián. Yo, Sofía. Sofía. Y está saliendo la tele. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Marta. Marta. Bueno, Marta, os he visto jugar aquí, es un día de esparcimiento, ya mañana imagino que esta tarde regresáis. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hay vuelta al colegio, vuelta a los trabajos. La rutina. La rutina. Y aquí se está de maravilla. Pues ayer fuimos a coger garbanzos. ¿A coger garbanzos? Sí. Que hay una finca de una vecina que nos deja coger. Sí. Y fuimos a dar un paseito a ver si veíamos setas, sí. Por primera vez se han plantado este año garbanzos. Sí. Lo que está este pueblo es rodeado de pipas de girasoles. Sí, también. Es todo un espectáculo. Sí, es maravilloso. Es precioso. Es precioso. Bueno, os dejo con el paseo y muchas gracias. De nada. Hola. Hola. En un pueblo donde la agricultura ha sido y aún es su principal modo de vida, no podía faltar una báscula. Tampoco un parque infantil, especialmente para la chavalería durante las vacaciones. Y para los más aficionados al deporte, el frontón. El edificio del ayuntamiento es austero, sin nada que destacar. En su interior, además de las dependencias del consistorio, por una puerta al lado, se entra en el centro social, o lo que es lo mismo, en el bar. Lugar de reunión y encuentro de vecinos y visitantes. En las paredes, carteles y fotos de interés de la provincia de Soria. Y especial atención a dos de los más ilustres mensajeros de esta tierra. Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado. El viajero cuenta en esta ocasión con un amable vecino de los de toda la vida. Buenos días. Buenos días. Tenéis un bar aquí en Pinilla del Campo, que es de lo más alto. Acogedor. Esa palabra, acogedor. Acogedor, sí. Sí, señor. ¿Cómo se llama usted? Ángel. ¿Ángel? La iglesia. Ángel de la iglesia. La iglesia. Vamos a ver. Te tuteo. Sí, sí. Es que yo ya ves que te estoy tuteando. Muy bien. Nosotros allí, en Euskadi, el usted no lo usamos. No se usa. ¿Por qué me hablas de Euskadi? ¿Vives allí? Vivo allí. Ah, que vives en Euskadi. Vivo en Euskadi. Ah, pero naciste en Pinilla. Nací en Pinilla y ahora vengo y paso aquí unas temporadas. Mayormente hasta que empieza a hacer frío. Cuando hay que hacer frío, hay que ir a invernar. Vamos a ver. ¿Cuándo te fuiste a Euskadi? ¿Te fuiste a Euskadi? Imagino que no se sienta por ahí a trabajar, quizás. Yo fui a trabajar con 21 años, marché allí. Yo tenía a mis hermanos allí y marché allí a trabajar y mi vida se ha desarrollado allí. Y yo he trabajado de electricista. Ah, bueno, muy bien. Sí. Al principio estuve en una fábrica grande de 3.000 obreros, Orbegozo. Luego estuve en otro taller y luego ya me independicé. Y luego los últimos, vamos a decir, años de esto, he trabajado por mi cuenta y hoy dispongo. Bueno, dispongo, ya no dispongo. Dispone el hijo, porque lo mío lo lleva ya el hijo. Ah, anda. Ya jubilado y el hijo, pues tenemos una tienda de electrodomésticos y talleres de trigo. Y de vez en cuando te escapas al pueblo. Ah, yo sí. Ahora, cuando ya llega el mes de mayo, al llegar mayo, la primavera aquí, esto, el mes de mayo y junio aquí es algo... Allí hay una cosa, es mucho más verde aquello, mucho más verde. Pero es en verde general, arbolado, hierba grande. Pero aquí hay más florecillas aquí que hay. Hay más florecillas aquí. Eso significa que las añoras, que las echas en falta. Sí. Además, yo he sido cazador hasta hace dos años. He sido cazador. Y, joder, yo, pues, la temporada de caza pervenía prácticamente todos los fines de semana. Qué bien. ¿Tienes hijo, me has dicho? ¿Tienes un hijo? Tengo un hijo. Está aquí. Está por ahí. Está haciendo la comida. Ah, bueno. ¿Tienes nietos? Tengo nietos también, sí. Oye, ¿y los has enganchado al pueblo? ¿Los has seducido al pueblo? No, 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 no son muchos de aquí, claro. Aquí ellos tienen sus amigos, tienen esto. El uno, pues, ya empieza a trabajar allá. El otro, el pequeño, ha entrado en la universidad en Bilbao. Y, por parte de su madre, tienen un caserío en una familia con nosotros. Claro. Se ha creado allí y es ya muy diferente. Y aquí llegan y, claro, es que no hay, no hay chicos de su edad. Claro. Les encanta, por ejemplo, al mayor le encanta la cosa de la naturaleza, pruebas deportivas, ha cogido en bicicleta, etcétera. Ángel, hasta que te fuiste a Euskadi, ¿a qué te dedicabas aquí? ¿Qué chica tu familia y demás? Mi vida es un poco, un poco larga. Claro. En principio estuve en los Reyes. Estuve unos cuantos años. Y después estuve en la Marina. Fui voluntario en Marina. Bueno. Cuando dejé en los Reyes y vine aquí al pueblo, en el pueblo no había vida ninguna. Claro. O tenía que coger el garrote, como se dice, el garrote del pastor, la vara del pastor. Vosotros no es que me llamarais. Aquí le decíamos garrote. El garrote. ¿Eh? O tenía que eso o... Y entonces surgió esto de que mis hermanos habían empezado en Euskadi. Y ya está. Y me fui para Euskadi. Igual hoy. Perfecto. Esa ha sido mi vida. Y ahora, ahora pues vuelvo otra vez al pueblo, lo que digo, temporada. Disfrutando de los recuerdos también. De los recuerdos. A mí me gusta la naturaleza de por sí. Me gusta la casa. Me gusta buscar setas. Y me gusta andar. Y aquí encuentras todo ese disfrute y lo encuentras aquí. Y aquí yo salir, ahora ya no, no puedo, no. Porque ahora son muchos años. ¿Cuántos años tienes? Te puedo preguntar. 89. Voy a cumplir dentro de cuatro días. 89 años. 89. Caray. Sí. Lo firmábamos mucha gente, eh. Pues sí, sí. La verdad es que sí. Pero yo en mis años buenos, vamos a decir hace 10, 15, 20 años todo esto, yo me recorría el Moncayo, Pico de Urbiol, he ido de aquí a Sol y andando, etc. Yo era muy, me gustaba la naturaleza mucho. Y hacer ejercicios también. ¿Y qué opinas de los pueblos pequeñitos como Pinilla? ¿Crees que tienen futuro, que tienen posibilidades? Habrá que buscar alguna cosa nueva. Tal vez, tal vez, eh, por ejemplo, aquí en Hinojosa están haciendo una concentración parcelaria, empezaron con eso. Han hecho pozos, han buscado agua y están elevando ese agua para poder regar. Ojalá sea una solución. Aunque la gente de aquí dice que no. Bueno, Ángel, vamos a dejarlo en ese paréntesis y vamos a seguir disfrutando de este pequeño hogar. Ah, sí, sí. Venga. Venga. A unos cientos de metros del pueblo, el antiguo lavadero. De nuevo en compañía de Ana, hay que rendirle visita a otro de los lugares de referencia del pueblo, la ermita de la Virgen de los Lainez, a la que se llega después de atravesar los campos en Barbecho. A un kilómetro de Pinilla del campo, sobre las ruinas de una población romana, existió un monasterio, donde se rindió culto ferviente a una imagen de la Virgen. Pero un voraz incendio hizo desaparecer el monasterio, y cuando los devotos de la Virgen creían haber perdido el tesoro que tanto amaban, un pastorcito comunicó haber encontrado la imagen milagrosa entre los escombros. Al enterarse los fieles de tan grande acontecimiento, aumentaron su devoción, y construyeron una preciosa ermita para darle culto y acudir a ella en busca de remedio para paliar sus necesidades. Verdad o leyenda, así está escrita su historia. La imagen de la Virgen es de madera tallada y está guardada actualmente en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Pinilla, como ya pudo verla el viajero. La ermita está edificada en mampostería. Detrás del altar aún se puede leer que se construyó en el año 1672. Además de algunos restos de edificios, se han encontrado objetos que confirman la existencia de esta población romana. Uno de estos objetos, que se conservan en Pinilla del Campo bien custodiado en la iglesia, es una pila del agua bendita, que fue en su día un ara del dios Marte y que ya tuvo el viajero oportunidad de ver en su visita a la iglesia. Ana conoce bien la historia de esta ermita, la pasada y la más reciente. Virgen de los Lainez, 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 estamos en la ermita. ¿Cómo le llamamos a esta ermita? ¿Cómo se puede llamar? Pues se puede llamar ahora mismo, actualmente se llamaría más bien Virgen de los Lainez, pero en la documentación antigua figura tanto Lainez como Lainez. O sea, casi más Lainez que Lainez. Pero sí, se presta mucha ambigüedad. Por cierto, la talla de la Virgen está en la iglesia del pueblo. Sí, está en la iglesia del pueblo porque hubo un momento que a raíz de un tornado se estropeó el tejado de la ermita, ya no se decidió arreglarla y ya se trasladó toda la imagen y todo lo demás, se trasladó a la iglesia y ya se abandonó. Veis que esto es ya una ruina, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hace 26 años pues hicimos, restauramos lo que era el tejado del presbiterio porque había pues una yesería del 17, que bueno, en fin, sencilla, pero que tenía, nos pareció que se podía conservar si arreglábamos el tejado y entonces ya, pues, curiosamente, a raíz de eso se arregló y se quitaron los escombros, se limpió un poco, se adecentó lo que había, lo que quedaba de ermita, pero surgieron en el tejado las tablas de un antiguo retablo medieval que se conservan ahora en el Museo de la Concatedral de San Pedro en Soria. Se restauraron en Simancas y ya están allí. Bueno, me has comentado, esto es claro, aquí había una tradición de traer a la Virgen, de llevarla, en fin, ¿cómo eran aquellas procesiones, aquella... donde participaba, imagino, que todo el pueblo y donde seguro que tú eras, pues más bien una niña, recuerdas aquello con una nostalgia, ¿no? Yo no, o sea, no, o sea, yo no había nacido cuando ya se dejó de hacer. Me la han encontrado a tus padres. Sí, mi padre, mi padre que es el que es nacido aquí. Y entonces, bueno, pues claro, es que digamos que la Virgen, la imagen protogótica estaba aquí. Era su lugar, era la ermita. Entonces, en primavera se llevaba al pueblo, estaba en la iglesia, y luego entonces era la fiesta de llevarla hasta la iglesia del pueblo, ¿no? Y luego se retornaba a la ermita en octubre. Era la fiesta de octubre. Y bueno, y aquí pasaba pues todo el invierno y ese era el ciclo, ¿no? El ciclo de ida y de vuelta, o sea, esas dos ubicaciones. Pero según hemos venido para acá, andando a través de ese camino ya bastante dificultoso, está como un poco aislada, ¿no? Sí, era lejos, sí. Sí, sí, bueno, era... En medio de los rastrojos. Ahora, claro, los rastrojos ahora, claro, en medio de los cultivos en su momento. Sí, está lejana, y bueno, también está muy cerca lo que era el antiguo lavadero y la antigua fuente del pueblo, también está lejos del pueblo. O sea que... Y bueno, no sé si esta ubicación tendría que ver con que antiguamente en el siglo... Bueno, ni se sabe. Yo supongo que quizá en el XIV, porque no hay vestigios de ningún tipo, pues aquí se sabe que por esta zona hay un despoblado que se llama Los Villares. Ajá. Pero no hay restos de ningún tipo, o sea, no... Entonces ahí tal vez encontramos el origen de la fuente, el lavadero, etcétera, etcétera. Sí. Bueno. Sí. Pues muy interesante. La verdad es que tiene una decoración que aún se mantiene a duras penas, pero estos frescos... Fíjate, pone año 1672. Sí, yo creo que hay muchísimas iglesias con esa cronología. Con esta índole, ¿verdad? Sí. Y bueno, es que el aspecto, sobre todo por fuera, ¿no? Lo que es la parte arquitectónica, se parecen todas muchísimo. Sí. Ya de vuelta al pueblo, a la caída de la tarde, es un buen momento para seguir disfrutando del silencio, de la tranquilidad tan solo interrumpida por algún coche que atraviesa el caserío, de la inmensa alfombra de sus campos de girasoles, y de alguno de sus lugares, imprescindibles. Entre ellos, hay que mencionar dentro del término municipal, el paraje comunal conocido como la dehesa, actualmente catalogado como un monte de utilidad pública. Se trata de la típica dehesa ibérica, un bosque con robles, fresnos, quejigos, arces, y otras especies propias de la zona, las llamadas dehesas boyales, dedicadas sobre todo al cuidado del ganado. También de un sotobosque, donde crecen majuelos y endrinos, además de hermosas flores ornamentales, entre ellas bellas especies, hoy protegidas, como el narciso y las peonías. Está atravesada por el río Arabiana, que nace en el Moncayo y desemboca en el Rituerto, a su vez afluente del Duero, dando lugar a un bosque de ribera. Aunque la Arabiana durante gran parte del año no lleva agua, ésta sí circula subterránea, provocando mucha humedad y abundante vegetación y un tipo de fresno especial. En la parte más alejada del río, la vieja fresneda se deteriora debido al cambio climático y las sequías. Para remediarlo, se está procurando una repoblación del roble mucho más resistente. Además de diversos cuidados especiales por parte de jóvenes preocupados por este bosque. Hay que resaltar que el principal recurso económico del ayuntamiento es la dehesa, derivado del aprovechamiento del ganado y especialmente de la caza. La leña, como siempre, sigue siendo de aprovechamiento vecinal. Dentro de este espacio hay que mencionar cómo a los fresnos se les ha aplicado la práctica del trasmocho. Ésta consiste en dejar el árbol casi pelado con el fin de que vuelva a revitalizarse y surjan nuevos brotes y evitar su sequía. En los últimos años han realizado una medición especial a un par de fresnos de hoja estrecha, con la esperanza de que fueran catalogados por los responsables de medio ambiente como árboles notables. Esta dehesa ha representado para generaciones anteriores de pinillanos y pinillanas algo muy especial. No sólo un recurso de subsistencia, sino un sentimiento de amor hacia la naturaleza, hacia sus cuidados y protección, con el ánimo de que permaneciera en el tiempo. A pesar de su escasa relevancia actual, no pueden quedar en el olvido los restos de una torre fortificada, el castillo, integrada en la ruta de los Torreones, aunque su estado es ruinoso. Su figura se alza sobre una muela de tierra, desde donde se domina el pueblo y sus alrededores. Situado en lo más alto, lo que puede ser un peirón con una cruz en la cabecera. Tal vez un hito colocado antiguamente como forma de alguna devoción o de bienvenida a los forasteros. Pinilla del Campo celebra dos grandes fiestas. El 3 de mayo la llamada Cruz de Mayo, con procesión por las calles del pueblo y bendición de los campos en la cruz de piedra situada a la entrada. La segunda se celebra el penúltimo domingo de agosto, que es la fiesta en honor a su patrona, la Virgen de los Lainez. Como en la fiesta de Mayo, también hay procesión con la imagen de la Virgen por las calles del pueblo y la subasta de los banzos para meter a la Virgen en la iglesia. También hay juegos infantiles, bolos y baile con orquesta por las noches. Esta fiesta, la de agosto, se celebraba antiguamente en octubre y era conocida como la fiesta de las uvas, ya que los mayordomos tenían que dar pan y uvas a todos los vecinos y forasteros. De forma ocasional, realizan excursiones vecinales durante las fiestas. Una foto para el recuerdo en la colegiada de Berlanga de Duero. A la puerta de la iglesia, el viajero mantiene una interesante conversación con Ana sobre el pasado, el presente y el futuro de Pinilla del Campo y otros pueblos similares. No deja al viajero de sorprenderse que pueblos tan pequeños puedan contener en tantas ocasiones una riqueza cultural, artística e histórica de tanta relevancia. Y piensa en este atardecer otoñal, lo difícil que ha de resultar la vida cuando la nieve cubra sus campos y los rigores del invierno encojan el ánimo de sus vecinos. Es el momento de decir hasta siempre a Pinilla del Campo. El viajero continúa su camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!